Muchos guitarristas cuando piensan en arpegios piensan en esto O piensan en sweep picking Pero los arpegios no son solo eso Los arpegios están en mucho más lugares de los que creen Tomemos como ejemplo a Slash Sabemos que Slash se mueve principalmente por la pentatónica Por ahí que usa alguna escala Pero cuando Slash se quiere poner serio, se quiere poner fino, se quiere poner elegante Usa arpegios En este ejemplo Slash enlaza el arpegio de Mi, séptima dominante Con el arpegio de Fa mayor 7 En el video de hoy quiero mostrarles como todos sus guitarristas favoritos Cuando quieren hacer sus partes importantes No piensan en escalas Piensan en arpegios No puedo poner más de 8 segundos por video Porque si no YouTube me baja el video por copyright Pero van a ver que 8 segundos va a ser más que suficiente Para demostrar mi punto Si están listos, empecemos en orden alfabético Con Andy Timmons Ese es uno de mis licks favoritos de Andy Timmons En el que muestra como a una escala le puede sacar arpegios por todos lados En vez de tocar simplemente la escala del acorde que está sonando En este caso la escala sería Si bemol lidio Pero Andy Timmons no toca Si bemol lidio Lo que hace es armar con las notas de Si bemol lidio diferentes arpegios Por ejemplo arma el arpegio de Fa mayor 7 Y con estas notas el arpegio de Sol menor 7 Con estas notas arma el arpegio de La menor 7 Y con estas notas arma el arpegio de Re menor 7 Y enlazando estos arpegios que ha construido con las notas de Si bemol lidio Consigue este lick Que nunca se le hubiera ocurrido si hubiera estado pensando solamente en Si bemol lidio Como escala Siguiente guitarrista Carlos Santana Los acordes son Si menor Y Fa sostenido dominante Y Santana sin complicarse la vida Enlaza el arpegio de Si menor Con el arpegio de Fa sostenido dominante Y lo interesante es que la conexión, el enlace La parte en la que hila un arpegio con el otro Lo hace cerquita en la misma cuerda Ahí Este concepto lo estamos trabajando desde la segunda clase del taller de arpegios Así que si aún no están inscritos aquí les dejo el link El siguiente ejemplo lo traen Don Felder y Joe Walsh en el icónico solo de Hotel California Encima estos locos armonizan los arpegios Mientras uno toca el arpegio de la triada de Si menor en posición fundamental El otro armoniza con el mismo arpegio pero desde la segunda inversión Nuestro siguiente guitarrista es Eric Johnson Si han jugado Guitar Hero, Eric Johnson fue el creador de este riff Estos son arpegios de triadas por todos lados Arpegio de triada de La menor Arpegio de triada de Sol mayor Arpegio de Mi menor con novena Y los enlaza igual que Santana por la misma cuerda Este es un trucazo Nuestro siguiente guitarrista es George Benson Aquí lo interesante es que George Benson A diferencia de todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora No toca el arpegio del acorde que está sonando El acorde que está sonando es La séptima dominante Que tiene estas notas Pero él no toca el arpegio de La séptima dominante Él toca el arpegio de Sol mayor 7 Que tiene estas notas Poniendo un Sol mayor 7 sobre un La 7 Es como si estuviera armando un gran La 7 Con novena, oncena y trecena Tendríamos que tomarnos una o dos horas Para explicarles cómo funciona eso Porque tendría que explicarles cómo funcionan las superestructuras y la sustitución por función Así que mejor dejemos ese tema para el taller de arpegios de los sábados Nuestro siguiente guitarrista crack en componer melodías ganadoras con arpegios Es George Harrison Aquí George Harrison utiliza el arpegio de menor 7 Sol menor 7 Pero le agrega la trecena para darle un aire a dórico Nos muestra cómo podemos darle el color de un modo a un arpegio Agregando simplemente una notita En vez de tocar la escala de dórico Puedo tocar el arpegio menor 7 Y agregarle la trecena Entonces agregando esa nota característica de dórico He conseguido que mi arpegio menor Tenga esa melancolía de dórico Eso es lo que buscaba George Harrison con este tema Hasta ahora hemos visto varios ejemplos de arpegios que se encuentran en diferentes estilos En el rock con The Eagles En el fusion con Andy Timmons y Eric Johnson En el jazz con George Benson Y en el pop con George Harrison Y vayan al estilo que vayan Van a encontrar arpegios Por ejemplo, vamos a la cumbia Arpegios por todos lados Cortes comerciales Si aún no saben las posiciones de los arpegios Ya saben que las pueden encontrar en mi nuevo libro Arpegios de supervivencia para guitarristas Si se matriculan hoy mismo al taller de arpegios Se llevan este libro gratis Aquí les dejo el link pero no se vayan todavía Porque aún nos falta revisar a varios guitarristas Obviamente no podemos dejar de mencionar a Jimi Hendrix Aquí Jimi Hendrix utiliza los arpegios de triadas con inversiones Pero lo interesante es que le agrega un bending a la nota más aguda del arpegio En vez de tocar simplemente el arpegio Jimi Hendrix lo empieza con un slide y lo termina con un bending Mismas notas Así le da mucha más expresión a algo tan simple como un arpegio de triadas Pero no olvidar que lo que está tocando como base es un arpegio Así que no se dejen engañar por los slides y los bendings y los saltos de cuerdas Y todo lo que hacía Hendrix Detrás de eso hay arpegios Siguiente guitarrista Joe Perry en la intro de este Temasa Eso es un arpegio de Fa mayor 7 con oncena aumentada Eso es Fa mayor 7 Y la oncena aumentada es esta Utiliza el mismo concepto que vimos en el ejemplo de George Harrison En el que coge un arpegio y le agrega la nota característica del modo Que en este caso es la oncena aumentada de Lidio Para darle el color de ese modo Y así nos ponen ese feeling de Eso es totalmente un feeling Lidio Pero no está tocando Lidio como escala No se siente eso Lo está dibujando con el arpegio Nuestro siguiente guitarrista es nada más y nada menos que Joe Satriani De saque no más Joe Satriani nos muestra que los arpegios Se pueden tocar también con diferentes técnicas En este caso con los armónicos Eso es un arpegio de la séptima dominante con oncena Esto es la séptima dominante Y esta es la oncena Siguiente guitarrista John Frusciante Arpegios de triadas Igual que en el ejemplo de Eric Johnson En este caso John Frusciante arma su riff Con arpegios de triadas Siempre leo que la gente comenta que John Frusciante Es pura intuición, pura locura Que no sabe nada de teoría A mí me suena más a que sabe exactamente Dónde están sus arpegios Y qué arpegios van con qué acordes Así que por favor no se dejen engañar Por ese floro barato Y no lo utilicen como excusa Para no ponerse a estudiar música Nuestro siguiente guitarrista es John Mayer En este caso John Mayer nos muestra una forma Diferente de tocar los arpegios Él toca toda esta línea del arpegio de sol 6 En una sola cuerda Ahora vamos al metal Uno de los solos más icónicos de Metallica ¿Lo vieron? Arpegios por todos lados Y no se complican Si el acorde es mi menor Toca el arpegio de mi menor Si el acorde es re mayor Tocan el arpegio de re mayor Si pasan al acorde de do mayor Tocan el arpegio de do mayor Pero cuando toca el dominante Cuando toca el si dominante Cambian y pasan a un modo Ahora si pasan a este modo Este modo es mixolidio Bemol 9 Sostenido 9 Bemol 13 ¿Por qué hace ese hack? ¿Y por qué lo hace en ese momento? ¿Y por qué suena tan chévere? Eso también es una explicación larga Así que la vamos a dejar Para el taller de arpegios De los sábados Ahí también vamos a ver unos modos Vamos a ver cómo combinar los arpegios Con unos modos Así como lo hacen en este solo Kirk Hammett con James Hetfield Nuestro siguiente guitarrista Es Larry Carton A ver quién me dice De dónde es este lick Vieron cómo Larry Carton Enlazó esos dos arpegios Con tanto gusto Larry Carton Es el máximo mago De los enlaces de arpegios Y ese solo Es increíble Es más Deberíamos hacer Un video Que se dedique solamente A analizar Todos los arpegios Toda la locura Que toca Larry Carton En ese solo Otro solo icónico Construido con arpegios Es este De Mark Knopfler Claramente arpegios Por todos lados Otro crack De los arpegios En el metal Es Marty Friedman ¿Se acuerdan De este solo De Megadeth? ¿Se dan cuenta Que Marty Friedman No está pensando En escalas? Marty Friedman Piensa En arpegios ¿La vieron O no la vieron? Siguiente guitarrista Richie Blackmore Otro clásico Solo del rock En el que Richie Blackmore Utiliza los arpegios Para llevar su solo Al clímax Nuestro siguiente guitarrista Es Robben Ford El truco de Robben Ford Para hacer este lick Es que tiene mapeados Sus arpegios De triadas Super simple Pero los toca así Lo que hace es agregarle Las tensiones Y se cuelga Por ejemplo De la novena Para empezar el arpegio Y se cuelga De la trecena Para empezar El siguiente arpegio Entonces Una vez más Hemos identificado A un guitarrista Que no piensa En escalas Piensa en arpegios Y las notas Que están Entre los arpegios Las aprovecha Esas tensiones Las aprovecha Para darle movimiento A sus melodías Y hacer esos licks Como Y nuestro último guitarrista Del día Es Richie Cotsen Que en el solo En el solazo De Motherhead's Family Reunion Termina con este lick Hace algo bien parecido A lo que hizo Robben Ford Tiene bien mapeadas A sus triadas Que son estas Y lo que hace A diferencia De Robben Ford Que toca Las tensiones Para hacer las conexiones Richie Cotsen Agrega pasos cromáticos Antes de su primer arpegio Hace un paso cromático Antes de su segundo arpegio Hace también Un paso cromático Entonces va armando esto Y esos pasos cromáticos Hacen que Las conexiones Los enlaces De los arpegios Sean Aún más fluidos Y tengan esta onda Bueno Como este lick En resumen Todos nuestros guitarristas Favoritos No piensan en escalas Piensan en arpegios Si creían que la razón Por la que sonaban Tan chévere Era porque Estaban tocando Alguna escala Que no conocían Han vivido Engañados La clave Está en los arpegios El secreto Son los arpegios Pero ¿Cómo combinar La pentatónica Con los arpegios? ¿Cómo y cuándo Poner los modos? ¿Cómo me muevo De un arpegio Al otro De la pentatónica Al arpegio Del arpegio Al modo ¿Cómo combinar Y encontrar el balance Entre todos estos elementos? Eso es lo que vamos a aprender En el taller De arpegios Que estamos haciendo Todos los sábados A las 11 de la mañana Si recién se enteran De este taller No se preocupen Porque todas las clases Quedan grabadas Para acceder A las clases grabadas Así como a los lives Que estoy dando Todos los sábados En este taller de arpegios Solamente tienen que suscribirse Aquí A mi página De Patreon Además van a tener acceso A nuestro grupo de Whatsapp Y ya saben Que todos los que se matriculen Hoy mismo Van a recibir de regalo El pdf Del libro Arpegios de supervivencia Para guitarristas Donde van a encontrar Todas las posiciones De los arpegios Que necesitan Para sobrevivir El taller Bueno muchachos Eso fue todo por hoy Gracias a todos Por ver este video No olviden darle like Y pasárselo A todos sus amigos Y contactos guitarristas Y no olviden suscribirse Al canal Si aún no están suscritos Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!